El Museo de Pontevedra 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 Aquí tienen ustedes esta construcción El Museo de Pontevedra 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 Y toda esa zona de la parte delantera El Museo de Pontevedra La transición al depósito de la transición al depósito aluvial original y una zona de microesquistos de origen paleozoico Aquí tienen a nivel planimétrico Bueno, escribiéndolo, escribiéndolo muy rápidamente, tienen ustedes esa construcción anular y su espacio interior y luego tienen este cercado, este cercado es el que anteriormente les comenté que solo lo localizamos gracias al uso, al empleo de un drone, porque estábamos todos los días en campo y no lo veíamos y analizando las fotos aéreas empezamos a ver que se dibujaba esta estructura, íbamos a campo nuevamente, comprobábamos la ubicación, no se veía. Día siguiente, foto de drone, volvíamos a campo, no se veía. Bueno, ¿esto cómo es posible? Por lo principio pensábamos que incluso podía ser una sombra de algún tipo. Bueno, lo que hicimos fue encajar en la planimetría estas fotografías aéreas, topografiar todo este cercado y luego marcar en campo, con ese topografiado, marcar la línea que dibujaba ese cercado. Esta fue la metodología que seguimos. Y empezamos a excavar, bueno, como si fuera una sección prácticamente, empezamos a excavar en este enclos. Es decir, aquí, antes lo recordó Francisco Orbés, que contábamos también con la presencia de Pablo Vázquez Liz, que bueno, era un auténtico fenómeno, un paz descanse, pero era un auténtico fenómeno y además un apasionado de la arqueología. Y fue él el que se encargó con otros compañeros de excavar esta impronta. Y excavando la impronta, a pesar de que el terreno estaba muy seco, de que la parte superficial no se distinguía nada del entorno, empezaron a dibujarse las paredes de este cercado. Que además no nos lo hemos inventado, se lo puedo asegurar, porque aparecía material en el interior. Es decir, era un cercado repleto con material cerámico y lítico en su interior y que dibujaba esta forma. Con lo cual, construcción anular y su espacio interno, este cercado o enclos que definía otro espacio, ubicado entre el propio enclos y la construcción anular, este cercado llegaba hasta el riego de Vilalvite, que vimos antes en la planimetría, y se cerraba por este lado, por esta otra zanja, también de tendencia circular. Y luego teníamos otro espacio en el que ustedes ven que también hay estructuras que se ubicaba al norte del enclos en esa plataforma que va hacia el Castro de Ventosiños y que llegaba hasta la zona de expropiación de la obra. Con lo cual, tres espacios bien definidos, construcción anular y su zona interna, espacio al norte de la construcción anular y delimitado por el enclos, espacio entre el enclos y el propio límite de la obra hacia el norte. Aquí tenemos algunas de las estructuras que se encontraron dentro de la construcción anular. Fíjense, la construcción anular, esto es importante, se excavó solo un 36%, un 36% de esa construcción anular. Es decir, no está agotada. Los niveles de sequedad en esta construcción anular eran inmensos, se excavó sobre todo en los meses de mayo, junio, zona de Lugo. La sequedad era increíble, a pesar de que, como decíamos todos los días, los estratos, era muy difícil. Y pudimos documentar muchas fosas porque de esas fosas despuntaban recipientes cerámicos enteros, hasta cinco, en este espacio interno del enclos. Aquí les he traído algún ejemplo. Ven la planta de estas fosas, ven su sección y siempre asociadas a algún tipo de placa, por decirlo de alguna manera, o cubierta lítica, que podía haber cubierto o formado parte de la cubrición del propio recipiente o incluso de la fosa. En total se excavaron 27 fosas en el interior de esta construcción anular. 27 fosas y dos zanjas en este interior, pero, insisto, solo el 36% de este espacio interno. Insisto, siempre una estructura totalmente inédita, con lo cual el carácter habitacional, funerario, ceremonial, que quisiéramos darle a este espacio, estaba totalmente oculto, ¿no?, bajo los propios restos o bajo la propia interpretación del contexto arqueológico. Aquí tienen ya, mucho mejor, se ve mucho mejor ya, esa construcción anular, ese primer espacio que les mencionaba. Aquí, en la planimetría, evidentemente, se realizó una planimetría, un taquimétrico, con mucho detalle, para que pudiese destacar esta construcción anular. Ven aquí, perfectamente, cómo está en su parte sur, alterada por la presencia de esta pista. Ven aquí, de nuevo, la construcción anular, ahora sí, la propia fotografía era lo percibe. Ven esas zanjas que discurren el suroeste-noreste en esta plataforma. Insisto, zanjas que no debemos vancular con el yacimiento prehistórico, después veremos alguna fotografía y les explicaré el porqué. Construcción anular en una foto, en un determinado momento de luz, que conseguimos captar ese volumen. La zona más alta de esa construcción anular se encuentra en este espacio y tiene un metro cincuenta de altura. Y aquí teníamos otro de los elementos fundamentales de los que les voy a hablar ahora. Simplemente, para decirles también, y que no me quede ningún dato en el tintero, 60 metros de diámetro esta construcción anular, 60 metros, unos 10 metros de ancho, aproximadamente, 40 metros de diámetro la superficie interna, y en su parte exterior, gracias a la realización de cortes, cuánto es importante, qué importante es realizar cortes en estas estructuras prehistóricas para comprenderlos, realizamos cuatro cortes en esta construcción anular, cuatro cortes, y en uno de ellos, fíjense, realizamos un corte en este lugar, en esta zona, porque era la zona que mejor se conservaba de esa construcción anular. Realizamos un corte aquí, y luego realizamos otros dos cortes en esta zona de aquí. Bueno, los más interesantes fueron este y este de aquí. El segundo, porque fíjense ustedes lo que nos encontramos al excavar ese segundo corte. Nada más y nada menos que un foso de 5 metros de ancho, 2 metros de profundidad, sección en V, y creo que tengo aquí una foto, esta diapositiva por algún motivo no quedó bien, creo que tengo aquí una foto, un momento, por favor, no la encuentro. Bueno, pues no sé dónde acabó esa foto. Bueno, aquí no lo pueden percibir del todo bien, pero este foso estaba totalmente amortizado por material lítico, de arriba a abajo. No en toda su extensión. Realizamos cuatro cortes, en este corte que ven aquí, en este, el foso estaba repleto de arriba a abajo, esos dos metros, salvo una parte final de colmatación natural, por material lítico. Es decir, había sido amortizado de forma consciente. Es decir, que debemos imaginar una construcción anular inicial con ese foso que la rodeaba y en un determinado momento ese foso se amortiza con el propio material lítico que seguramente formaba parte de esa construcción anular. Lo más lógico es suponer que el material sedimentario extraído durante la excavación de ese foso fue el que se utilizó para conformar esa construcción anular que nos encontramos nosotros y que localizamos. Aquí pueden ver perfectamente la parte de esa construcción anular que se excavó, esa zona más clara, y la parte que todavía está sin excavar, virgen, a la espera de que algún proyecto, alguna investigación, permita sacar los restos de esa construcción anular y aumentar la comprensión y la investigación que se ha realizado hasta la fecha. Esta imagen, no sé por qué ha salido así, era el otro corte donde se conservaba esa altura de un metro cincuenta. Y aquí tenemos, y aquí pasamos a esa segunda estructura impresionante, ese cercado, que insisto, localizamos solo y afortunadamente gracias al empleo de fotografía aérea. Si no hubiéramos realizado la fotografía aérea, no se hubiera localizado este enclos, lo cual nos ha dado lugar a pensar ya en su momento cuántas estructuras de este tipo invisibles hayan quedado sepultadas bajo las obras de construcción modernas. Porque la parte superior del enclos prácticamente era la misma coloración, la misma sequedad que ustedes perciben aquí. Y solo se localizaba cuando marcamos, topografiamos esa ubicación y empezamos a excavar, entonces sí ven perfectamente el sedimento oculto y esas paredes perfectamente excavadas en el depósito aluvial original con esa sección en V y, como les digo, con materiales arqueológicos, aquí los ven, restos de recipientes cerámicos, restos líticos, algunos discos de piedra también insertados en el propio enclos. Este enclos tiene 85 metros de largo, un ancho aproximado de 1,75 metros en las zonas más anchas, una profundidad de 75 centímetros en su parte central y luego a medida que va cayendo hacia las zonas de ladera, por decirlo de alguna manera, la profundidad se reduce hasta los 33 centímetros. Aquí les he traído una fotografía, bueno, que yo digo, como digo, de estas fotografías de manual, porque se ve perfectamente como esa zanja que vinculamos a un momento muy posterior, que no tiene material arqueológico, que prácticamente se superpone a un camino que se ve en la fotografía del vuelo americano, pasa directamente sobre el sedimento del enclos. Tenemos el enclos, el cercado, con su corte y por encima tenemos esa zanja moderna, no sabemos de qué época, es cierto que encontramos una moneda del siglo XIX en el entorno mediato de Isabel II, pero está descontextualizada, con lo cual no podemos asociarla a esta zanja, de la cual, insisto, no tenemos materiales, pero bueno, era una zanja reciente. Aquí tienen perfectamente delimitado ese espacio al norte de la construcción anular, aquí ven una pala en la zona de la construcción anular, porque cuando se descubrió todo esto hubo que volver a mover la traza, evidentemente, porque la traza pasaba por encima de la construcción anular, con lo cual se decidió desplazar la traza y lo que se nos solicitó es que se cubriese con manto geotestil, como tantas veces acontece, y un sedimento de color diferente, en este caso lo teníamos fácil porque había varias vetas de coloración rojiza en el entorno inmediato de la excavación, que nos sirvieron para tener esa coloración diferente, con la cual definir o diferenciar la propia construcción anular del entorno inmediato. Por eso ustedes ven en este momento la pala tapando esa construcción anular, mientras al mismo tiempo se está excavando ese cercado. Bien, en ese cercado, en el espacio ubicado entre la construcción anular y ese cercado, localizamos algunos de los hallazgos, ya eran interesantes los otros, evidentemente, todo lo era, pero localizamos también hallazgos interesantísimos. En este caso dos fosas realmente impresionantes, generalizando entre las dos, dos metros de diámetro, 90 centímetros de profundidad, y una estratigrafía muy similar, conformada por un nivel de cuarcitas, de cantos de cuarcitas rubefractados, de bastante espesor, una serie de niveles de tierra, y después un nivel de placas de esquisto, lo ven aquí, evidentemente, no en posición in loco, pero no in situ, desplazadas de su ubicación original, pero que quizás formaban una especie de cubrición, lo ven en las dos fosas, y después otro nivel de sedimento hasta llegar al sedimento, al depósito al lugar original. Fíjense ustedes, esta sensación, esta excavación, qué bien excavadas están las estructuras. Dentro de estas fosas nos encontramos recipientes cerámicos, algunos de ellos cortados agitalmente, lo cual no tiene, desde el punto de vista habitacional o productivo, ninguna funcionalidad, nos lleva más al mundo ritual, y también discos de piedra perforados, con perforación central, que ahora les mencionaré. Estos son algunos de los restos cerámicos, fíjense ustedes en esos característicos vasos troncocónicos, que suelen estar vinculados a espacios funerarios, otros recipientes realizados a mano, fueron restaurados al finalizar la intervención, y fíjense ustedes en esos característicos discos con perforación central, pero también un disco con una multiperforación, aparecieron dos fragmentos con una multiperforación. De los quince discos que aparecieron perforados, trece de ellos aparecieron en el cercado de construcción anular, en el interior del sedimento. Aquí, claro, a la hora de interpretar el yacimiento, evidentemente, insisto, nos encontrábamos ante una excavación de un yacimiento totalmente inédito, desconocido hasta la fecha, con lo cual uno de los aspectos fundamentales era definir cuál era su funcionalidad. Al principio, cuando empezaron a circular noticias sobre el yacimiento en la prensa, pues empezó a decir que era la necrópolis del Castro, que por fin se había encontrado en la necrópolis de un Castro, etcétera, etcétera. Bueno, ya saben ustedes cómo es la prensa a veces, había que ser más cautos, había que investigar, había que datar, había que estudiar y escrutar todos los restos. Se hicieron los análisis de fósforo desde la Universidad de Santiago, por primera vez se analizaron los porcentajes de fósforo en el entorno de las fosas y en esos sedimentos que habían sido recogidos de todas las fosas y de los recipientes y se veían ya, no me voy a detener ahora porque el tiempo se agota, se veían ya alteraciones significativas en el nivel de fósforo en relación al entorno inmediato. Bueno, conclusiones. Cronología. Se hicieron cuatro dataciones, dos se realizaron en esas fosas que les acabo de enseñar, que son estas que tienen aquí y aquí, una se realizó debajo, en uno de esos cortes de la construcción anular, por debajo de la cual aparecieron dos estructuras de combustión, podemos vincular a un rito fundacional o no, a un momento anterior, y otra se realizó en una fosa dentro de la construcción anular. Se trataba un poco de tener representado todo el espacio excavado. Esas dataciones, todas ellas, aquí tienen la ubicación de las dataciones de carbono 14 dentro de esas fosas, en niveles siempre sellados, carbones, sellados, sin ningún tipo de alteración, nos daban una cronología entre el 850 y el 1000 aproximadamente. O sea, nos encontramos en el periodo del bronce final. Sí quería destacar también que dentro de la construcción anular y encima del corte del foso amortizado por ese nivel de piedra, de cuarcita, nos apareció un colgante de vidrio de origen en el mundo mediterráneo. Dentro de la construcción anular nos aparecieron dos cuentas, también que tenemos que vincular al comercio mediterráneo. Y luego nos aparecieron algunas cerámicas estampilladas, también características de la edad del hierro. Estamos hablando ya del siglo IV o V aproximadamente, que puede tener que ver con frecuentación del espacio, posiblemente, esto no se puede ser categórico, relacionado con la propia ocupación del Castro de Valente, que es cercano. Incluso dos fragmentos muy deteriorados de dos fíbulas de bronce que tienen ustedes aquí. Bueno, ya para terminar, simplemente, hemos tratado de buscar, se hizo una labor de investigación muy amplia, bibliografías, adquirieron muchos libros. Hicimos una investigación bastante profunda en búsqueda de paralelos para este yacimiento inédito. Nos parecía, evidentemente, absurdo que fuera un único, no podía ser un único en la prehistoria ni gallega ni mundial, por decirlo de alguna manera. Entonces, buscando paralelos, lo más parecido que nos encontramos, de ahí esa definición de construcción anular, fueron los ringwords, que se encuentran en la zona oriental de Inglaterra, en la zona de Essex, se han localizado unos 20, que son construcciones que se definen por un diámetro de entre 40 y 120 metros, aproximadamente, que tienen un foso, que tienen un parapeto de tierra y que se datan en el bronce final, principalmente. Con una salvedad, este tipo de estructuras, este tipo de yacimientos, en Inglaterra se definen como yacimientos de carácter habitacional, o al menos de centros de estatus, se ha hablado también. Tienen todos una zanja, nosotros nos ha aparecido también una zanja de este tipo, que divide el espacio y en el cual se encuentran dos estructuras de gran tamaño, este es el caso de Mooking-Norring, en Essex, pero hay otros ejemplos. Y suelen tener una serie de entradas, a veces una, a veces dos, a veces cuatro, bueno, hay variación. En cualquier caso, insisto, es el paralelo más cercano que encontramos, con todas las salvedades, y teniendo en cuenta que nosotros no podemos hablar, en ningún caso, de enyacimiento de carácter habitacional, porque esas alteraciones de fósforo, el tipo de materiales que nos aparecen, no nos permiten hablar de ese yacimiento de carácter habitacional, teniendo en cuenta que solo se excavó el 36% del interior de la construcción anular. Donde queremos que el aspecto funerario, parece más claro, es en esa superficie entre el norte de la construcción anular y el enclos, porque ahí esas fosas, con ese material, nos llevan al mundo funerario casi con total certeza. Es difícil hablar del carácter habitacional de ese espacio. Y por último, y pido perdón por haber sobrepasado el tiempo disponible, quería poner el antes y el después. Esto no es una crítica, ni mucho menos. Creo que gracias a la arqueología pública, perdón, al desarrollo de obras públicas, se avanza en el futuro y se conoce el pasado. Alguien podría criticar esta solución que se adoptó, pero si no se hubiera realizado la A54, hoy no conoceríamos la construcción anular y un yacimiento nuevo para la edad del bronce en Galicia. Con lo cual, la solución adoptada fue respetar esa construcción anular y su foso, crear un muro pantalla y construir la autovía, eso sí, destruyendo, una vez registrados, ese cercado y las estructuras abicadas al norte de ese cercado, que evidentemente eran improntas, no eran estructuras en positivo. Insisto, no es una crítica, es simplemente poner todas las piezas en el puzzle y decir que es cierto que se tomó esta medida, pero tenemos que tener también en cuenta ese contexto de desplazamiento por dos veces de ese trazado, de estudio, de tres campañas arqueológicas, de publicaciones y demás, que han permitido andar en el conocimiento de un yacimiento hasta ahora desconocido, y que hoy les he presentado aquí con mucho gusto y placer. Gracias. Gracias.